...de ese turismo de cercanía, pero también incorporándole tecnología. Porque la tecnología, el avance, el trabajo de santafesinos en la industria del conocimiento le han aportado, por ejemplo, que a través de nuestra plataforma vos puedas comprar la entrada, que le pedimos que lo hagan, que además se queden un par de días más, que recorran. Para nosotros el turismo, más allá del esparcimiento, del ocio, es una industria transversal que impacta muy importantemente en la generación de empleo, de oportunidades en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. Estamos viendo que un programa como el de Billetera Santa Fe, como la incorporación de tecnología como es Vivi Santa Fe, que es la plataforma que nosotros tenemos, .com, le van dando herramientas, le van dando oportunidades, estamos cuidando el bolsillo de la gente, además, como bien decía José Luis, de cuidar su salud. Es tiempo de disfrutar Santa Fe, de enamorarse de la provincia y qué mejor que, como decías, presidente, sea el puntapié inicial para recuperar las fiestas que tanto necesitamos, no solamente por ese esparcimiento, sino por lo que trae asociado de movimiento, de actividad que muchos santafesinos lo estaban necesitando. Estuvimos con el ministro Matías Lámez en Tucumán el jueves pasado y allí estuvimos ultimando algunos detalles que llevamos con Nación, ya hace más de cuatro meses que estamos trabajando para los dos programas de estímulo de la demanda, la ayuda a los bolsillos y a los ingresos de los argentinos y de los santafesinos puedan unirse para que impacten en esta futura temporada. Uno es el previaje, como vos decías, en tan solo cuatro o cinco días ya pasó los 10.000 millones de pesos de ticket presentado por turistas de toda la Argentina, lo que antes nos llevó tres meses, ahora en cinco días fue cubierto realmente un éxito absoluto. Y lo que es billetera Santa Fe, un millón de santafesinos que ya hoy lo disfrutan. ¿Por qué no? Aquellos que vengan a la provincia de Santa Fe disfrutar del previaje, pero además darle la posibilidad, como todos los santafesinos y buenos anfitriones, de que tengan estirado aquí sus ingresos y puedan, mientras están en la provincia de Santa Fe, consumir, conocer y disfrutar la provincia de Santa Fe. Hemos trabajado fuertemente, donde hemos presentado una carpeta de un protocolo de más de 25 hojas y lo veníamos charlando con el gobierno provincial, por eso se fue posponiendo. No se olviden ustedes que esta fiesta se hacía todos los años en el mes de septiembre y en un común acuerdo entre el gobierno provincial, Ministerio de Salud, Ministerio de Pedagogía, Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura, decidimos hacer en octubre para que haya un poco más de espacio y siempre respetando el protocolo y sin olvidarnos de que vamos a seguir cuidando a nuestra población y a nuestra gente. Pero también queremos decirles que la gente está muy contenta, está muy contenta porque la gente necesita, la gente viene de un periodo muy largo sin poder estar en espacios libres, en espacios al aire libre, en espacios donde pueden disfrutar de una jineteada, donde pueden disfrutar de una prueba de rienda, de una payada, la actuación de los artistas. Y como nuestra fiesta es una fiesta totalmente libre en un predio de más de 24 hectáreas donde nos redujeron el 50% de la capacidad del mismo, yo creo que estamos en un buen camino y muy bien encuadrado para que se pueda desarrollar normalmente este tipo de eventos.